¿Qué pasa, chicos? Hoy les voy a mostrar cómo pueden descargar la aplicación ClickUp en su PC o computadora portátil. Ahora busquen ClickUp. Bien, en Google busquen ClickUp y luego busquen Descargar para Windows o Mac o cualquier sistema que estén usando. Si están usando Windows, busquen Descargar y hagan clic en Descargar ClickUp para Mac. Descarguen ClickUp para Windows. Depende del sistema que estén usando. Después de eso, deben seleccionar el primer sitio web que dice aquí, Aplicación de escritorio móvil, Chrome, Alexia, Google Home. Hagan clic en App. Ahora, solo deben hacer clic en este sitio web. Después de eso, muchachos, lo que deben hacer es desplazarse un poco hacia abajo. Bien, y aquí les dará algunas opciones diferentes. Ahora, si no quieren buscar su sistema, si solo buscan ClickUp.com barra Descargar, los llevará a esta página. Luego, pueden seleccionar el sistema que desean descargar. Si, quieren saber qué sistema están usando. Luego, hagan clic en, por ejemplo, yo estoy usando Windows. Voy a hacer clic en Windows. Como pueden ver, este es ClickUp. Se está descargando en la parte inferior izquierda. Se está descargando. Haga clic en ClickUp y luego simplemente instálelo. Así es como puede instalarlo. Solo haga clic en él y espere unos segundos. Como puede ver que dice aquí, Instalando. Por favor, espere. Eso es todo lo que necesita hacer. Muchachos, solo quiere esperar unos segundos y luego ClickUp se instalará en su PC. Ábralo y luego ingrese su información de correo electrónico e ingrese su contraseña que está usando en la versión web y luego puede abrir su ClickUp en su PC o laptop. Puede encontrar ClickUp aquí en sus programas. Eso es exactamente. Muchachos, como pueden descargarlo. Por favor, si este video los ayudó. Por favor, dejen un me gusta. Suscríbanse. Déjenme saber en los comentarios si esto funciona a ustedes. Próximo video.